Bienvenido a otro vídeo de Squad Buster, chicos, ¿qué tal? Espero que os gustara muchísimo el especial 50.000 de ayer, una auténtica locura, y si no os habéis enterado o no lo habéis visto, oficialmente código SAMU LIMA LIMON está activo en todos los juegos de Supercell, así que ir ahí a activarlo, lo primero. Y sí, como estáis viendo en el título, ya estamos en fin de semana, se viene el evento de Elite A1 en próximos días, y estos días he querido traeros unos videitos especiales, así que hoy me he propuesto conseguir mi siguiente Ultra o Ultimate, y no, no tengo cofres acumulados, y no, no tengo oro. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bien, como sabéis, los personajes Ultimate se pueden conseguir con los personajes que estamos viendo aquí, Bárbaro, Duende, Greg, bla bla bla, hasta Reina Arquera. Y como estáis viendo, tengo bastantes personajes acumuladitos de aquí, los panas de Mundo Verde. Entonces, primero voy a maxear todos y cada uno de los aquí presentes, excepto la bandida, que no es de Mundo Verde, pero pertenece al Mundo Verde, y la bandida... Madre mía, me win aquí porque aperturita, entonces, no puedo parar el vídeo hasta que consiga una Ultra. Sería increíble que lo obtuviera en el primer cofre. Así que para ello, vamos a, como he dicho, desbloquear a todos estos personajes. Abriremos cofres, y si no, tendré que venirme a la tienda y comprar ofertas hasta obtener el siguiente Ultra. Mira, vamos allá. Sin más preámbulos, voy a evolucionar mi par de humildes barbaritos. Vamos a evolucionar mi triple duendecito, también bastante humilde. Greg, que nos acompaña. Colt, también nos acompaña. Bo, que, bueno, nos acompaña más bien poco. Médico, una unidad. Bandida, ay, bandida, 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 la vamos a dejar para el final. Dinamike, nunca me acuerdo de que es del mundo verde. Os lo prometo que me da la impresión de que es un mundo más avanzado. Ay, Dinamike, que no sea él el que me salga en Ultra, que está a nada de evolucionar. Él solito, fuerte e independiente. ¡Uh! Montapuerquitos, papá. Rey Bárbaro. Tengo 111, así que voy a evolucionarlos al 100%. Pi, 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 por aquí. Eh, brujita, brujita, por favor, dame una alegría, aunque ya te tengo en Ultra, la verdad. ¿Reina arquera no? Ah, estaba diciendo, ¿cómo que reinas arqueras no tengo cuando es una de las unidades que más estoy deseando? Vale. Por aquí evolucionamos también. Tenemos 600 bandiditas, entonces voy a evolucionar unas, no sé, unas 200 más. No, 300, ¿por qué no? Estaréis flipando diciendo, Samuel, se te ha ido la cabeza. Hombre, no querréis, no querréis que haga una apertura básica simple de, eh, mil, mil unidades de cofre estelar, ¿no? Que puede ser, eh, que puede ser. Así que vamos a seguir un poquitito más, un poquitito más, otros 300 bandiditas. Oye, que nos vamos a quedar a nada de la bandida. O sea, si me saliera la bandida en Ultra, yo gritaría muy fuerte, chicos, por el único y mero hecho de que tengo la bandida literalmente a nada del... De hecho, de hecho, si yo maxear aquí, ¡pum! No, va a ser que no, así que voy a conjear mis gregg gratis. Ya decía yo que era demasiado bonito para soñar, ¿no? No tengo ningún gregg. Vale, antes de ir al montapuerquitos, tenemos 1390. Aún podemos ir a por el montapuerco, pero vamos a rezar. Vamos a rezar al dios de Squadbuster. Una. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Primerita. Güeyo, ¿y si es bandida? Sería increíble. Colt en Super, no es que me haga especial ilusión. No me hace especial ilusión, no pasa nada. Aquí estamos para ganar, para perder, para llorar. Vale, dame este cofrecito, porque tú lo sabes, porque yo lo sé, porque everyone... No, wait, por favor, no. ¡No! Cuanto antes se abre, peor. Así que bueno, dámelo, dámelo. Y nos da un montapuercos. Yo me quiero, yo me quiero morir. Menos mal que tengo aquí más montapuerquitos. Vamos a abrir los primeros montapuerquitos, que creo que lo tenemos aquí ya casi listo. Perfecto. Siguiente, siguiente. Madre mía del señor, se vienen problemas. Además, dame el ultimate, dame el ultimate ya. Es decir, te he pedido un ultra, pero si me das un ultimate, flipamos todos. ¿Qué ha pasado? ¡Oh, oh! Tío, ha hecho una cosa rara. ¡Oh! ¡Oh, my God! No te lo puedo estar creyendo. No te lo puedo estar creyendo, chaval. Esto es real. Acabo de conseguir a la bandida en ultra, que me ha dado 30 puntazos. Tengo que decir, gracias a un cofre de estos, estoy, estoy, bueno, me ha dado 30 humildes puntos. Así que ahora sí que sí, voy, me lo voy a evolucionar todo para poder conseguir el que puede que sea quizás el último cofre. Uno tiene que tener esperanza. Además, me da la experiencia clavada. Es que el destino me está diciendo algo. Chicos, deja tu like aquí, ¿eh? Deja tu like aquí porque se viene. Se viene. Se viene. La mayor faileada de la historia. Se viene. Se viene. Se viene. Uy, ha salido ahí un icono raro, ¿eh? Ni tan súper no. Ni tan súper no. A no ser que me digas que evoluciona y que entonces chillaría. No, no va a ser, no va a ser el momento. ¿Cuánto me vale? 150.000 de oro. Puedo abrir uno más, puedo abrir uno más. Eso es totalmente cierto. No, no me lo digas. No me lo digas porque aquí, en el último, antes de tener que gastarme dólares, va a salir el cofre definitivo. Ábrelo, dímelo. ¿De verdad me lo estás diciendo? Sí, un león súper es muy bonito. Sí, es hermoso. Gracias. Pero ya no puedo. Porque no quiero gastar el resto de cosas. La verdad, quiero seguir acumulándolas. Porque, bueno, no es que haya muchas. No es que haya muchas. Pero quiero traer una súper apertura como esta, en el que hemos abierto más de mil personajes. Así que ahora, y por fin, con el código SAMU LIMA LIMÓN en la tiendecita, madre mía del señor, vamos a abrir un par de ofertitas. Así que, atentos. Y bueno, es que la verdad que con el código SAMU LIMA LIMÓN las ofertas duelen menos, pero siguen doliendo. Vale, tenemos ahora para una unidad de cofre más, creo, si no he mal calculado. Perfecto, perfecto. Ahora entenderéis por qué no tengo 300.000. Tío, por favor, dame algo bueno. Es decir, estoy viendo a mis seguidores que les salen mil cosas. Y me sale un super... Y me sale un call, Dios mío, de mi corazón. Esto es real. ¿Cuántos calls tengo en super? Dos. Esto. Vale, una cosa que he descubierto, y ahora lo vais a ver. No era mi plan, no era mi plan, pero me quiero ahorrar unos dólares. Es que aquí cuesta 150.000. Pero, y digo pero bien fuerte, que si me vengo, por ejemplo, aquí a este señor y le doy por 4, ¿no? 40. Si ahora me vengo aquí al cofre estelar, me vale 138.000. Madre mía. Oye, ahorra... Se ahorra bastantito, ¿no? Entonces, ahora sí. Si no me sale, esto va a ser el fail mal fail de toda la historia, de la definitiva de las historias. Tres estrellas. Dynamite. Bueno, Dynamite tiene un pase. Mira, forma ultra superior. Tío, no me lo puedo estar creyendo. No me lo puedo estar creyendo. No me lo puedo estar... Vale, neces... Tengo un plan, tengo un plan. Yo que no quería hacer la apertura. Ustedes estarán diciendo, alzo Samuel hace un segundo, diciendo... Vale, ¿con esto cuánto me saldría? ¿Con 80? 126. 126. Madre mía, que me voy a fundir 40 pavos. Madre mía. Esto me da 110. 110. Y necesito... 126. Por lo tanto, si mis cálculos no son correctos matemáticamente hablando y hago ping, pong, pan... Un cálculo superestimado. 117. Me cago en 10. Necesito uno más. Uno más. Perfecto por aquí. ¿Ves? Para esto sirve ahorrar un poquito y, bueno, fundirte 40 pavos el día de hoy. 114. Tío, ¿te puedes creer que me voy a quedar a 200 unidades de oro? 200 unidades de oro me van a hacer... Esto es increíble. Vale. Me he gastado más. Ay, la madre que le he dado al super. Me cago en... Bueno, ahora sí costará bastante más barato. Vale, perfecto. Pues nada, me tengo que venir otra vez a la tienda. Darle aquí a... Ofertita. Y ya está. Y ya estaría comprado. Y ya está la casa por la ventana. Todos riendo. Todos llorando. Chicos, prometí que este vídeo no se acabara. Costara lo que costara. Y aquí estamos. 108.000 de oro. 140 malditas estelares. Por favor, si me das una ultimate, yo mañana traigo el vídeo más único del canal después del de ayer. Dámelo. 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 Bueno. Vale. Vale. No es un super ultra. Soy consciente de ello. No es un ultimate porque soy un pringao. Pero me acaban de ahorrar. Me acaban de ahorrar bastantes leones porque no tenía. Ha sido worth it. Para mi cartera quizás no. Para mi cartera quizás no. Pero, chicos, voy a empezar a ahorrar para traeros una siguiente apertura la semana que viene con Elita 1. Así que, oye, yo creo que esto se merece un malditísimo like. Yo me voy ya a descansar. Y aún así, creo que te voy a traer un vídeo muy interesante el día de mañana. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.